Día 3 de la cuarentena El día de hoy empezaremos este vlog llevando un pedido hacia guardia civil Con guardia peruana acá en Chorrillos Vamos a pasar por la curva pero esta vez lo vamos a hacer en bicicleta Pedidonos a la entrega Y este barrio es bien peligroso ¿Qué tal? Buenos días Tiene un encargo Ya está, son dos bolsas Listo, muchas gracias, hasta luego Ok, ya hicimos la entrega, ahora si nos largamos de acá Esta ciclovía es bien, bien, bien complicada Al menos esta parte del mercado Santa Rosa La gente está así amontonada en la ciclovía, los mototaxis Se supone que tienen que salir para algo esencial, para trabajar La gente está amontonada ahí con mil chupetes La parte de la ciclovía de Alameda Sur la están, no sé si arreglando o la están destruyendo Pero así está Ok, en un video anterior hablé acerca de la importancia de la mezcla que tienes que hacer con la gasolina y el aceite dos tiempos Acabo de comprar mi gasolina y les quería contar de que la semana pasada mandé a hacer el mantenimiento de la bicimoto y abrieron el motor Bueno, medio motor Y me dijeron de que estaba un poco gastada la biela Y era porque le estaba poniendo poco aceite Le estaba poniendo muy por debajo de lo normal que se pone aceite Bueno, le estaba poniendo muy poco aceite a la gasolina O sea, estaba haciendo mal la mezcla ¿Por qué? Siempre cuando voy a empezar a grabar pasa el que vende papayas, el que vende naranjas Bueno, ya Ya, el motor de las bicimoto's, adentro del motor, las piezas no están Las piezas no están pegadas así del todo Hay un pequeño espacio Por ahí pasa el aceite Y el aceite que conserva mejor las piezas del motor es el aceite sintético Entonces, tienes que hacer una correcta mezcla de la gasolina con el aceite Para que puedas conservar mejor tu motor de tu bicimoto En teoría, la vida útil de un motor de bicimoto es de dos años Si le haces un correcto mantenimiento Yo le estaba poniendo 100 mililitros de aceite a un galón de gasolina Pero me di cuenta que estaba quemando mucha bujía Entonces, le bajé a 60 mililitros Y cuando abrieron el motor la semana pasada que le hice el mantenimiento Se dieron cuenta que el motor estaba un poco seco Y las piezas estaban un poco gastadas Como la biela, por ejemplo Vamos a hacer nuestra mezcla No sé si están viendo Si está bien encuadrado la toma Pero más o menos es así Y comenzamos a chocolatear La bicicleta Yo siempre utilizo para llenar un embudo Ahora vamos a tanquear Ok, estamos armados Vamos a moverlo bien mejor Uy, se cayó un poco Y con esta misma gasolina Le vamos a dar una limpiada por acá El tubo escape Para dar unos cuantos retoques al motor Para que no se ensucie La verdad es que yo lo estoy haciendo todos los días La baile es que tiene que estar La disimulada tiene que estar limpiada Que sea presentable al menos Vamos a seguir en busca de la racha Ayer nos quedamos en que teníamos Cinco pedidos de 15 Que nos piden Que nos piden Rappi Para nuevamente acceder a la racha Esperemos poder avanzar el día de hoy Vamos a activarnos En estos momentos Conéctate ahora Excelente Estamos conectados Vamos a dar unas vueltas Y esperemos que salga el primer pedido Para bloguearlo Amigos El mar está bien clarito Está verdecito Está como si fuera Canquín Pero lamentablemente Este verano Tampoco podremos hacer uso de las playas Porque Porque estamos en pandemia Amigos Tengo algo que contarles No me ha caído Ningún pedido Hace algunos meses atrás Cuando no existía la racha Y tampoco estábamos en cuarentena En esta parte En esta zona de Lima Había muchísimos pedidos Muchísimos envíos De Rappi Más o menos Hacía un promedio De 10 envíos al día Y significaba pues Un ingreso Bastante considerable Pero después Crearon la racha Y mientras que no tengas Esa racha No tienes acceso Digamos A tener Pedidos El día de hoy No me ha caído Absolutamente Nada De verdad Me parece bien gracioso Porque otros Que ya tienen la racha Si le caen Los pedidos ¿Es en serio? Era Balú Que estaba con la botella Entonces Hay algunos amigos Que hacen este trabajo Y si tienen días Muy buenos Pero otras personas Nada Y de verdad Hay mucha gente Que vive de esto Y la verdad Que no se porque Ese sistema Ya Ya estaremos Hablando en futuros videos Acerca de esto Con algunos Con algunas personas Que trabajan En estas aplicaciones Y estaremos saliendo A preguntarles Si se sienten cómodos O si están tranquilos O en todo caso Que es lo que Podría mejorar Bueno Al final En este video Quería contarles Acerca del aceite Entonces Tienen que tener En consideración Cuanto de aceite Van a poner A la mezcla Si echan mucho aceite Pues Van a empezar A quemar bujías Y si echan poco aceite Va a reducir La vida útil Del motor De la bicimoto Así que Eso les quería compartir El día de hoy Espero que les haya servido Esta información Gracias por quedarte Hasta el final del video Y nos vemos El día de mañana Chao Él es el pequeño Balú Ayer estaba enfermo Pero hoy día Ya ha amanecido Más tranquilo Saluda pequeño Hola ¿Qué pasó? Viste Es una mosca seguro Él cuando ve mosca Se pone alerta Y a veces Las gira a comer Pero nunca las agarra Pero Si se pone A mecharse Si es una mosca seguro No es una mosca seguro ¿Si?